¿Qué es el congreso que hicimos el año pasado? Bueno, el congreso que hicimos el año pasado fue realmente un éxito, fueron más de 5.000 personas, había más de 100 están, y este año queremos que el congreso supere esas cifras, ya tenemos asegurados 5 países, nuestra intención es llegar a 10 países, y realmente Mendoza es el marco ideal para un congreso de esas características. ¿Quién no quiere ir a Mendoza? Todo el mundo. Entonces creemos que va a ser un acontecimiento muy importante. La convocatoria se va a realizar 3 meses antes, y va a ser en el mismo lugar que el año pasado, el Hotel Intercontinental, es un hotel monumental, realmente 5 estrellas espectacular que tiene Mendoza, y allí no solamente en lo que hace a las exposiciones y a los workshops, sino que vamos a tratar de conseguir los mejores insertantes en todas las disciplinas que tengan que ver con la construcción y con la compra-venta de propiedades. Bueno, esto significa que en el fondo siempre tenemos optimismo. El optimismo parte de que somos profesionales y somos inmobiliarios, y además porque cuando una persona que está sana, que es el país, no camina porque tiene amarradas las piernas, la solución no es darle un par de muletas como el sedín, la solución es cortar las amarras para que caminen solo nuevamente. Y esas amarras son la inflación, son el cepo cambiario, una vez que eso desaparezca solo, como sucedió del 2003 al 2005, todo el mercado se va a ir para arriba.